O sea que no contenta con llevarse los 250 mil dólares de la caja fuerte de mi hijo Ahora nos ha robado más de 5 millones de dólares Él tiene las horas contadas Ay, mi lucecita No puedo vivir sin ti Mientras que la nostalgia se apodera del león Tú eres lo que más quiero Tú eres mi inspiración Luna es mi amor de todos los tiempos ¿Tú crees en el amor después de la muerte? ¿Acaso un sentimiento empezó a nacer? A veces la veo en ti Lo mejor está por venir en Luz de Luna Mañana 9 y 30 de la noche en América